Hola y bienvenidos a un nuevo video, si te gusta Megaconstrux y vas comenzando con tu colección o simplemente te gustaría saber un poco más de la marca, entonces aquí te tenemos 5 cosas que debes saber de Megaconstrux. Hay varios sucesos históricos dentro de la empresa, pero sin dudarlo uno de los que causó más notas fue la compra de Mattel a la compañía Megabrands, esto por supuesto que trajo grandes cambios, el más notable sin dudarlo fue la división de Megablocks, antes Megablocks tenía la subdivisión de Megablocks Collectors que tenía a cargo las licencias de Halo, Call of Duty, Destiny y muchas otras, ahora todas las licencias se comercializan bajo el nuevo nombre de la marca Megaconstrux, dirigida al mismo público, jóvenes y coleccionistas y Megablocks se queda haciendo para niños de preescolar, un cambio que trajo cosas positivas para las dos divisiones, una de ellas es el aumento de la calidad de las piezas. Volvamos al pasado, Megablocks Collectors México lanza una megacompetencia, pero que tiene de interesante una competencia, pues los premios a los 5 ganadores, estos premios consistían en sets de las líneas de Halo, Call of Duty y en ese entonces Assassin's Creed, pero sin lugar a duda lo que destacaba eran los Signature Series para los tres primeros lugares. La competencia consistía en crear un cómic a partir de 10 fotos, este cómic debía ser con temática navideña y se calificaría la creatividad, cabe señalar que el primer lugar se llevó el premio más grande en toda la historia de la empresa, el ganador de la megacompetencia se llevó a casa una máquina voladora de Da Vinci de Assassin's Creed, ataque a la fortaleza de Assassin's Creed, toma del cañonero de Assassin's Creed, un helicóptero Ghost de Call of Duty y el Signature Series de Halo, el Covenant Scarab. Vaya que fue un buen concurso. A inicios del año 2016 fue presentada oficialmente una nueva línea de sets de Assassin's Creed en la página oficial de Megaconstrux, que para ese entonces era Megablocks Collectors, pero debido a que los anteriores sets no tuvieron buena recepción, fue cancelada. Los videojuegos de Assassin's Creed pasaban por un mal momento, las críticas hacían cada vez menos popular la franquicia y todo lo que deriva del videojuego, incluyendo juguetes, ropa y demás productos de la marca. En Megablocks se atribuía este cambio a que la licencia estaba pronta a vencer, esto fue desmentido gracias a la línea de los cubros, donde vimos a Xioh, un personaje de Assassin's Creed, y vamos a tener sets realmente geniales, te dejo la liga al video en la descripción para que veas los sets que nunca llegaron. ¿Sabías que en el pasado Megaconstrux tuvo la licencia de Marvel? Así es, llegaron varios sets de los X-Men, Spider-Man, Iron Man, Los Cuatro Fantásticos y muchos personajes más del universo de Marvel tuvieron su versión de Megaconstrux, incluso tuvieron una serie de sobre sorpresa. La licencia caducó y no fue renovada, actualmente la licencia la maneja lego. La serie de los héroes de Halo, todo un éxito. Fueron introducidas en el 2016 figuras que resaltan de las que comúnmente se encuentran en sets y series normales, estas figuras cuentan con detalles de pintura que resultan ser muy buenas. Debido al éxito de estas series de Halo, Megaconstrux nos trajo la serie de Call of Duty, con algunos personajes oficiales de la franquicia, para tiempo después presentar una nueva serie, donde se reúnen estrellas de las series de televisión y películas, personajes como He-Man, el Capitán Picard e incluso un xenomorfo de Alien. Esta serie no solo causa un alboroto entre los coleccionistas de Megaconstrux, sino que también en otras comunidades. Después de la gran aceptación que tuvo la primera serie, se presentó de manera oficial la serie 2, donde tenemos personajes de Star Trek, Futurama y He-Man. Destiny también incursiona en este tipo de series, Megaconstrux nos trae 6 figuras, en las que se incluyen Hunters, Warlocks y Titanis. Hola y bienvenidos a un nuevo especial, quizá muchos de ustedes no conozcan los personajes introducidos en la serie Héroes 1 de Megaconstrux. Muchos de ellos han tenido su historia y los hemos visto hasta en la pantalla grande. Ya hace algunos años, estos personajes se han quedado en nuestra mente, causando una gran nostalgia al verlos en esta serie. Es por eso que en este especial conoceremos los personajes de la serie Héroes 1 de Megaconstrux. Vamos a comenzar. El terror se apodera de Megaconstrux con Alien. En esta primera oleada encontraremos dos personajes de esta serie fílmica de terror espacial más exitosa hasta el momento, que comenzó en el año de 1979. La protagonista Ellen Ripley, que por cierto ya tenemos su versión de Megaconstrux, solo que bajo la línea de los cubros. Con esta primera película se nos introduce a este gran universo cinematográfico. La lucha contra una forma de vida extraterrestre hostil es totalmente terrorífica. Conocido como el xenomorfo, en cada película se volvió una lucha interminable, con muerte y destrucción. A esto le agregamos que estamos dentro de una nave espacial y que nuestras posibilidades de escapar cada vez son más difíciles. Y es obvio que aquí no todos tienen un final feliz. Los personajes que encontraremos en su versión de Megaconstrux es un marine y un xenomorfo. El xenomorfo es una de las figuras que ha causado mayor interés y dejando de lado el efecto que ha causado en los coleccionistas, esta es una de las mejores figuras de la serie. Esperamos pronto tener también a Ripley en su versión de Megaconstrux. En esta lista de personajes emblemáticos tenemos a Picard, el capitán de la nave USS Enterprise-D y Enterprise-E, con apariciones en la serie de televisión y películas del universo de Star Trek. Entre algunas de las cualidades que destacan en este personaje son la buena moral, la indiscutible lógica, la inteligencia, además de que también es un maestro de la diplomacia y el debate. Este capitán también tiene sus grandes habilidades, saliendo de grandes problemas demostrando una gran astucia. No podemos imaginarnos el universo de Star Trek sin este personaje. Para su versión de Megaconstrux tenemos una minifigura muy bien adaptada al personaje que vimos en la serie de televisión Star Trek The Next Generation. El segundo personaje de Star Trek dentro de la serie Héroes 1 es un Borg, una especie de humano robot que combina lo orgánico con lo robótico, un androide por así decirlo. Son seres que por su naturaleza tienen más fuerza física e inteligencia que los humanos. Estos Cybertronk tienen tareas especiales y su sociedad actúa como una colmena de abejas sirviendo a una reina. Para su versión de Megaconstrux tenemos una figura con detalles muy buenos que van desde el molde hasta los de pintura, adaptada muy bien a su versión original de la serie Star Trek The Next Generation. ¿Qué podemos decir de He-Man? Últimamente ha sido marcado como un personaje de comedia por los memes, pero antes fue mucho más que eso. Personalmente, He-Man forma parte de mi infancia, mi hermano era fanático de esa serie, todas las tardes veíamos los capítulos que transmitían por televisión. Eso sí que eran buenos tiempos. Mattel es el responsable de traer a la vida a los emblemáticos personajes de este universo, creado principalmente para competir con los juguetes de Star Wars. Después tuvimos las historias de los cómics y por supuesto que luego vino la serie de televisión. Tras este valiente guerrero se oculta el príncipe Adam y al levantar su espada se transforma en el poderoso He-Man. Que con sus amigos han tenido bastantes aventuras tratando de defender Eternia de las feroces garras de Skeletor, que necesita a toda costa apoderarse del castillo de Greyskull para desenvolver todos sus secretos. De igual manera tenemos dos personajes dentro de la serie Héroes 1. Tenemos a Skeletor y a He-Man. Estas dos figuras se convierten en las más emblemáticas a primera vista de la serie. Nadie puede negar eso. Estas dos figuras son las más codiciadas por los coleccionistas veteranos y no tan veteranos, me incluyo en ellos, ya que las figuras en sí son muy llamativas, sobre todo la de Skeletor. Sin dudarlo, Megaconstrux dio en el clavo. Amigos, este fue el especial de la serie Héroes 1. Déjame en los comentarios qué te parece esta lista de personajes. Desafortunadamente no ha llegado a nuestro país y la verdad no te daremos falsas esperanzas. Mejor vamos a preguntarle directamente a Megaconstrux México para ver qué es lo que ha pasado y que vean un cierto interés. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. ¿Qué es la serie Héroes 1? Actualmente maneja, aún falta tela de dónde cortar. Es del todo cierto que el Lego tiene la mayoría de las licencias que los coleccionistas deseamos, entre ellas Marvel, Star Wars y DC, pero sería sensacional tenerlas en su versión superarticulada del lado de Megaconstrux. Saitama es uno de los personajes que me gustaría ver que tenga una versión en Megaconstrux. Lo podemos ver dentro de la serie One Punch Man. Diablos, eso estuvo cerca, pudo quemar mi ropa. Aunque por el momento solo tenemos una temporada, bastará con eso para que el personaje te conquiste. Mis ganas por verlo dentro de Megaconstrux detonaron hace unos meses que vi un custom hecho por algún fan. La verdad, este custom se veía como si fuera una figura oficial de Megaconstrux. El personaje no es el típico héroe de cómics, lleva puesto un traje amarillo con una capa blanca, guantes y botas. Algo notable que lo caracteriza es su calva. Es por eso que me gustaría verlo en su versión de Megaconstrux. De los Thundercats hay mucha tela de donde cortar, pues tenemos muchos personajes que me gustaría que entraran en las filas de Megaconstrux y tengan su minifigura. Pero principalmente es Leono, el que me gustaría verlo dentro de alguna serie próxima. Las aventuras de este guerrero inician después de que su planeta natal se destruyera y junto con sus amigos huyeran al tercer planeta. El traje de Leono consiste en un leotardo azul cielo. Lleva botas azules, un cinturón con el ojo de tondera en el centro y su arma por defecto es la espada del augurio. También lo vemos usar la garra que es un guantelete con algunas funciones que le sirven en sus aventuras. Desde la salida de He-Man en la serie Héroes 1, siempre se me viene a la cabeza el que Leono tenga una minifigura dentro de las filas de Megaconstrux. Volver al futuro marcó a muchos de nosotros. Particularmente estas películas las veía con mi papá y hermano, realmente me encantaba la idea de viajar en el tiempo. Y me gustaría ver una versión de Marty McFly de la primer película, con la vestimenta que creo que es la más icónica y más reconocible del personaje. Pantalón de mezclilla, tenis Nike, camisa azul cielo, chamarra azul y un chaleco color rojo. Y sería genial acompañarlo con una patineta. Es por eso que me gustaría verlo en su versión de Megaconstrux. Lo terrible de esta noticia es saber que Hasbro compró a los Power Rangers. O sea, eso significa que los personajes le dicen adiós a Mattel. Pero realmente pensaba que dentro de alguna de las series de los héroes podríamos llegar a tener al Ranger Rojo. Más bien a todos los personajes pero iniciando con este en particular. No como las figuras que tenemos actualmente en los sets, sino como algo más bien con mucha articulación. Como lo que nos tiene acostumbrados Megaconstrux con Halo, Destiny y Call of Duty. El Ranger Rojo es uno de los más emblemáticos de la serie. Así que es este el que me gustaría ver en su versión de Megaconstrux dentro de las series de los héroes. Salido de nuestra niñez, los que fueron torturados mentalmente por el recuerdo de este payaso sabrán a lo que me refiero. Es un personaje icono de la cultura pop, causante del temor hacia los payasos de muchos de nosotros. Con el reciente estreno de IT, que mejor que volver a los orígenes. Con una minifigura de Pennywise en Megaconstrux. ¿No sería fantástico tener a este aterrador personaje en las filas de Mega? Con su trajecito de payaso, sus dientes afilados y llenos de cochambre. Su rostro pintado de blanco, seguro que sería una figura genial. Ah, y le podríamos añadir unos globos como accesorios. Pennywise me gustaría que estuviera en una serie solo con personajes de terror. Eso sería totalmente épico en Megaconstrux. Estos fueron 5 personajes que me gustaría que estuvieran dentro de la serie de los héroes de Megaconstrux. Deja en los comentarios cuáles personajes te gustaría que llegaran dentro de las siguientes series. No olvides preguntar si te interesan a Megaconstrux México las figuras que han salido de las series de los héroes. Para que vea un cierto interés en comprar las series. Gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo especial. Hoy vamos a hablar de 5 versiones de Master Chief que deberías tener en tu colección. Ya sea como coleccionable o como un simple juguete. Estas 5 versiones las podrás tomar como una recomendación. Dicho esto, vamos a comenzar. Dentro de la segunda oleada de figuras de 12 pulgadas traídas por Mattel. Nos vamos a encontrar con una nueva versión de este personaje. Master Chief con armadura intercambiable, detalles para el molde, apegados a su versión de Halo 5 Guardianes. Tenemos el visor roto y para que nuestra figura tenga un poco de acción, nos vamos a encontrar con dos armas, un sniper y un ballshot. Esta figura ya tiene un tiempo de su salida, por lo que podría costar un poco de trabajo encontrarla, pero aún así no es una tarea imposible. Está más que recomendada para tenerla en tu colección. Se que muchos de ustedes no están familiarizados con esta marca, pero Metal Diecast nos trajo una figura coleccionable de nuestro Spartan favorito, un Master Chief hecho de metal. Esta figura ha estado en muchas tiendas departamentales, pasando desapercibida por todos nosotros. La figura también la puedes conseguir en tiendas en línea. Chief tiene muy buenos detalles de pintura y también tenemos un rifle de asalto bien logrado. No sé ustedes, pero a mí me encantan este tipo de figuras. Si la llegas a ver, no dudes en comprarla. Mattel trajo consigo nuevas figuras de Halo de 12 pulgadas. De ahí en el mercado, más de dos versiones de estas delgadas figuras de acción de nuestro personaje favorito. Aunque no lo creas, son muy coleccionables. La primera versión casi no tiene articulaciones, pero conforme han salido nuevas versiones, han añadido más puntos de articulación, por ejemplo en rodillas y brazos. Estas figuras no tienen un precio tan alto y son muy fáciles de conseguir. Así que te recomiendo buscar tu Master Chief. Después de un tiempo de no tener a Halo en Funko, hace unos meses por fin comenzaron a ponerse a la venta una nueva oleada de figuras Pops. Aún tenemos pocas versiones de los personajes de esta franquicia, pero en esta nueva oleada era necesario otro nuevo Master Chief. Nuestro Pop no viene solo, pues tenemos a Cortana, muy pequeña y muy bien lograda. Este es uno de los Master Chiefs que actualmente es muy fácil de conseguir. Aunque también tenemos unas versiones un poco más difíciles de conseguir, ya que son exclusivas. Tenemos la de GameStop y la de la E3. Cualquiera de estos Pops es más que recomendable para tenerlo en tu colección. Mega Construx nos ha traído varias versiones de Master Chiefs y dentro de la serie Héroe 5 nos vamos a encontrar con una de estas. Esta figura ya tiene varios meses de su salida. Será una labor un poco difícil para encontrarla, pero no imposible. Esta figura llegó dentro de la serie especial de Halo 3. Nuestra minifigura tiene muchos puntos de articulación para que la pongas en pose de batalla como tú quieras. Tiene un leve gouache de pintura negra que casi no se logra percibir. Y tenemos más detalles. El arma que trae consigo es un lanzallamas con buen detalle de impresión. Si te la llegas a encontrar, no dudes en adquirirla. Es una versión más que recomendada. Hay muchas versiones de Master Chiefs. Si quieres que hablemos de ellas en un video similar a este, déjalo en los comentarios. ¿Cuál es tu versión favorita? ¿Cuál es el Master Chiefs más raro que tienes en tu colección? También déjalo dicho en la caja de comentarios. Amigos, es así como llegamos al final del video. Suscríbete para más videos relacionados con los coleccionables de Halo, Call of Duty, Destiny y Pokémon. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.